un saludo a la gente que desciende pero que desciende bien a la cueva del co la cueva de los deportes serán los deportes señores gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos gracias por no dejarnos solito hoy hoy estamos en gorra en gorra porque como aquella canción de elisa m la merenguera pompón ponte el sombrero pero era por otra por otra cosa el que se puso el sombrero pero más que el sombrero la corona fue rico su precis andrés y vamos a comenzar por esto porque esto es un tema a mí me han matado en esto y me han dicho que yo soy parte del robo que fue un robo que la ufc movió los caracoles yo digo bien fue una pelea cerrada pudo haber ido para cualquier parte si tú me dices que tuviste ganar a strickland yo te lo respeto hay argumentos de parte y parte yo lo que digo es que la combinación de golpes más seis takedown seis takedown para mí sacan una mínima diferencia a favor de rico su precis como tuviste la pelea no estoy de acuerdo contigo y lo principal con el saludo es eso cuando un combate es muy cerrado no se puede llamar robo o sea cuando un combate es así de ajustado yo vi ganar el primero y el último a strickland el último quizá fue el más claro para él pero tú mencionas algo que fue clave en la pelea y fueron los takedown y siempre tuvo la inteligencia duple sí para buscar el takedown en al final del asalto o en momentos apremiantes es cierto que tuvo muy muy buen ya strickland que golpeó a su rival pero si hay algo también cierto duple sí fue para el frente en toda la pelea tomó la iniciativa en todo el combate excepción del último asalto como el mérito también de iniciativa de ir al frente de conectar de tomar riesgo repito los números están ahí los números también son cerradísimo yo vi ganar el segundo tercero y cuarto y la clave es sólo los derribos que que pudo completar duple sí para llevarse la pelea justo ganador para mí no me gustó y es algo que hay que criticar no me gusta que el presidente del ufc de nahuay vaya y como que después en la conferencia diga como que para mí deja mal a la comisión también no yo vi ganar a strickland el problema que tú genera siendo el presidente diciendo hasta decir hasta el otro puede decir no lo que pasa es que strickland es el favorito de él y no era yo el favorito porque le cae bien por cualquier cosa tú eres el presidente hermano la comisión es independiente respeta las decisiones de los jueces hay hay decisiones muy malas que quizás sí hay que decir bueno voy a hablar con la comisión bueno hay que analizar bueno tendrá que venir no sé más adiestramiento para los jueces pero respeta respeta la pelea del otro pero no forma decisión no forma decisión señores yo también creo eso yo creo que todo el que ha visto pelear a strickland strickland viene un poco en vida al final pero strickland estuvo todo el tiempo hacia atrás es verdad que todo el tiempo ya que estuvo muy bueno al principio pero yo siento que la combinación de lo que es ser un artista marcial por eso ya es mix mezclar y yo creo que la mezcla de grappling con striking muchas patadas también llegaron a destino por parte de duplessis varias al rostro al cuerpo combinó como tú dices también con el golpeo buscó los takedown fue mucho más completo durante la pelea la clave y lo mejor que tuvo a strickland fue un jab que lastimó el rostro de duplessis termina termina bien dañado no con ese con ese jab que tiene que tiene strickland y que al final también conectó con el volado si buscó el volado cuando en la propia esquina le dijeron hay que finalizar la pelea la pelea está cerrada así que yo sí creo básicamente andrés revancha con el trickland pelea con la desaña que es lo que viene para el rostro preciso puedes prender un matico y para el frío me gusta no que es lo que viene no sé qué es lo que a mí me gustaría me gustaría el combate de duplessis contra contra el rey la desaña me gusta eso porque además es un pleito que se calentó hace tiempo claro es un pleito que se calentó con ese tema de que yo soy más africano que tú no yo porque yo vivo en áfrica y tú no vives en áfrica me gusta esa pelea básicamente dicen que queda una pelea titular para los 300 una pelea titular sería esta pelea y abrir la pelea está buena que cambia si hace falta una pelea más buena no pero pero que mueva esta puede ser la desaña duplessis pereira escribió por ahí que estaría dispuesto otra vez a ir a mediano pero no creo no creo pero pero si lo escribió vamos a la pelea de mujeres a ver y esto es un tema muy sensible un tema muy complicado porque son mujeres al final y uno quiere lo mejor pero la pelea como que fue aburrida si fue aburridísima demasiado grappling para mi gusto aburridísima y creo que es parte de también lo que se había mencionado hace un tiempo amanda nunes estaba en un nivel también nos acostumbró a mostrarnos un nivel que es difícil de conseguir dejó entre ver que podía regresar y ahí estaba ahí estaba porque amanda y su pareja son amigas de raquel y de tilla torres amanda nos no nos mal acostumbró a darnos un espectáculo que lo esperamos ahora de otras peleadoras y que no están a ese nivel mayra bueno yo creo que comete una matada quiere acabar todo en los primeros dos asaltos después se queda sin gasolina se queda sin cardio ninguno y ahí es donde raquel perintón que es una zorra vieja una mujer con experiencia gana la pelea tremenda experiencia para mayra bueno muy joven todavía interesante que interesante ahora que sí este yo yo creo yo creo que la primera arranque de la división es juliana peña estaban enfrentándose la 2 y la 3 yo sí creo que juliana peña a raquel pennington le gana oye el resto de la cartelera moxar evlove contra arnold allen hay gente diciendo que no 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 esa fue más clara que entre la victoria de la insegura de la insegura más clara que la victoria para mí que de rico duple sí creo que para campeón no tiene tiene para campeón es vamos a lo mismo es un peleador también con muchísimas herramientas no no solamente el piso puede pelear de pie porque fue frente a un striker frente a un tremendo striker y además que era más grande que él en lo físico una muy buena victoria si envía un mensaje en la división creo el mismo decía bueno que va a esperar lo que sucede ahora en febrero si envía un mensaje continúa invicto para mí es una máquina este muchacho es una realidad mal malo contra qué pasó ahí cuéntame que tuvieron qué pasó un tipo que vienen dominando la pelea de principio a fin y en los últimos segundos pierde la pelea sí señor yo creo que es malo ayer cuando se levantó fue como una pesadilla lo que vivió el sábado porque como tú dices pero de calle iba ganando la pelea de calle asegura tu combate jorge asegura tu combate creo que fue a buscar una guillotina o algo pierde la posición y termina perdiendo la pelea en un combate que tenía asegurado que lo tenía en el bolsillo son cosas que yo creo que son de esas peleas que tú le tienes que mostrar a esas nuevas generaciones que van emergiendo en el mundo del mms y hoy hermano usted no puede cometer este error usted tiene que cuando hay un combate el primero segundo ganando pasó la mitad del asalto gane el pleito sepa cómo administrar el tiempo que resta y llévese la victoria y lo otro que te digo yo y con eso ya cerramos el comentario qué poder tiene ufc esta vamos y la verdad esta cartelera fue mediocre una cartelera mediocre en términos de stop power en términos de figuras conocidas en términos de excitement una cartelera mediocre y llenaron aquello y récord de venta y esto y aquello logran con una cartelera mala mover la aguja dime tú lo que viene ahora en febrero con tu curia y volcán o que tú vas a estar ahí y vamos a estar aquí en miami es una locura comparada con esta en toronto lo demás es una locura nadie andrés y por ahí dicen que one piece de dinero que pide fue el pie de dinero la única empresa rentable es la ufc si lo decía no un lleno total desde las primeras peleas ahí en toronto tenía tiempo también en canadá de no ver acción el ufc quizá la venta de pay per view en en eeuu no fueron buenas fueron malas porque la cartelera no tenía grandes nombres pero pero con una taquilla grande o sea es la única compañía que se puede dar el lujo de decir no pero es que yo en taquilla voy a hacer 10 palos en taquilla voy a hacer el precio de miami el precio más malo son 500 pesos el precio desde arriba y ahora debe estar en reventa más todavía es una cosa increíble tienen el negocio tienen el negocio redondo pero es un negocio que viene desde el año 93 que vienen desde el año 93 como compañía son 30 años más de 30 años este este fin de semana no tenemos ufc lo que tenemos la munguía contra rayas rapidito que como tuvo esta pelea creo que munguía puede ganar la pelea pero sí sé que va a ser un combate difícil para él sobre todo por el aguante que tiene john rider lo vimos con canelo allá en guadalajara se cayó pero se levantó conectó también al canelo y el canelo defensivamente mejor que munguía y rider todo con todo y eso lo pudo conectar es durísimo john rider munguía decía o ha dicho de que no va a salir alocado a buscar el nocao que si el nocao cae será por acumulación si cae pero él no va a buscar ese golpe que él va a salir a boxear ahora está entrenando en el wild card game con freddy roach porque el terrible morales está corriendo en la política para un cargo allá en en tijuana si ha evolucionado porque lo conocemos desde hace mucho tiempo si ha evolucionado ya no es aquel muchacho que salía a tirarlo todo en los primeros asaltos pero repito aún siendo el favorito es una pelea de peligro ahora si agarra munguía y no que hay un rider asegura lo que va contra canelo y lo último esto es una nota un amigo tuyo y mío gustavito valar pelea en one championship si gana esta pelea ya le dijeron que la próxima es por título del mundo una máquina una máquina también gustavito y que ha estado en muchísimas compañías y que encontró un nicho también ahí en guano le ha ido muy bien y hacia los logradores bueno señores ya saben ustedes todo 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 está en la prueba del nocao la prueba del mercado mi hermano andrés y después pasa un poquito por el cerebro dale la recomendación de películas o series a la gente ahora viene ahora viene a principio febrero una película de eso está en el nombre de acción de vicky per se llama la película el como el avejero o sea tú no recomiendas esa que está en apple de leonardo dicaprio y de niro de escorsés o algo de las flores tú sabes que no es tan si te gusta también el tema histórico este es demasiado lensa la película muy densa me han dicho sabes que cuando no hay muchas películas buenas así yo voy al cine de retro y esta semana fue tuve esa ocasión y me vi de principio de los 70 me vi dead wish o sea el vengador anónimo charles bronson la número uno que él viene de hawaii le matan la mujer y de ahí se desata pero la de san quintín se prende los héroes de acción en los años 70 el que ya en los 70 el viene de los 50 y 60 pero realmente ese famoso en los 70 estima queen james canta ya quisieran ya quisieran los artistas de hoy se como esa gente la cuerda de muertos que hay hoy quisieran ser como ellos a carlos a del y va a boni a boni de aquí se va a poner en la voz de carlos a del barboni está apagado está apagado por cierto barboni peso pluma lo apagó ese es otro modo así en eso no estoy de acuerdo pero baja